Por acá estamos con Gisela Arias, ¿qué pasó? Dejaste ya las musas para siempre, ahora como solista. Todo tiene su etapa, todo tiene su límite, ya cumplí mi ciclo y bueno, pues ahora estoy preparándome para mi carrera de solista, agradecida con el público porque siempre me siguen y obviamente ellos también apenados porque me han escrito muchísimo a la página del grupo de las musas a preguntarme que por qué lo voy a hacer, pero bueno, pues todo tiene su ciclo, ya mi ciclo ya pasó y bueno, pues ahora para no quedarme a pie en la música porque yo amo la música desde pequeña, entonces elegí seguir la carrera de solista. Gisela sin las musas ya no va a ser las musas. Gisela Arias es Gisela Arias por donde quiera que lo vean, gracias al público y también gracias a los medios de comunicación porque siempre me han abierto como Gisela Arias las puertas. Gisela Arias, no va mal, las abandonaron, ¿qué pasó? ¿Estás de acuerdo que ella haya renunciado al grupo? Yo la verdad que no estoy de acuerdo porque yo creo que el grupo tiene una trayectoria y ella tiene que estar todavía con nosotras. ¿Comparte que dicen que si Gisela no está en las musas ya las musas desaparecen? Que nosotras como integrantes tenemos que sacar el nombre de las musas adelante, entonces para eso estamos, ¿no? ¿Por qué razón abandonarlas? ¿Por qué razón dejó de estar con ustedes? ¿Hubo un conflicto? Porque veo en ti una molestia, que no estarías de acuerdo de que Gisela haya tomado esta decisión. No, yo pienso que ella tiene otros proyectos y ya cada quien cumple su trayectoria, ella tiene... O sea, ella prefirió otros proyectos que el grupo con ustedes. Si quiere regresar y tal vez no la vaya bien como solista, ¿la tomarían de regreso o no? La verdad que es la decisión de ella, no sabríamos qué decir, pero también nos molestaría un poco porque ya de directora a querer formar parte del grupo. O sea, no la quisiera nuevamente a Gisela en el grupo. No, no, estoy diciendo que no la quisiera. Solamente que cuando una persona toma sus decisiones, pues... Es por algo. Es por algo. Y por algo se fue y por algo tal vez ya no regresará. Claro, ella tiene sus motivos.